La preparación del terreno debe ser realizada con tiempo. Si se agregan enmiendas orgánicas como el estiércol vacuno o de pollo, éstas deben incorporarse por lo menos un mes antes del trasplante. El suelo del invernadero debe regarse cada tanto y trabajarse con rotocultivadores para favorecer su descomposición. Pueden aplicarse de 4 a 8 kilos por metro cuadrado, según el estiércol esté más o menos fresco. El trasplante debe realizarse cuando los plantines tienen dos hojas verdaderas si se realizaron en bandejas y 4 si se prepararon en maceta. Es preferible hacerlo por la tarde, dando un buen riego al surco 24 horas antes. Cuando las plantas han alcanzado una altura de 20 centímetros, puede realizarse el aporque. El marco de plantación puede ser en surcos simples o surcos dobles, a 50 centímetros para tomate y 60 para pimiento. En todos los casos, se recomienda que el ancho de las calles sea como mínimo de un metro. Las distancias entre plantas son de 40 a 50 centímetros en tomate y 50 a 60 en pimiento. Los surcos dobles permiten aumentar la densidad de cultivo, pero reducen la luminosidad y hacen menos eficiente los tratamientos fitosanitarios. Distintas experiencias realizadas en tomate indican que las plantas conducidas a alta densidad manifiestan mayor precocidad y potencial de rendimiento en primicia. Esta práctica puede ser útil para llevar adelante ciclos cortos de tomate, ya que en los racimos más avanzados es más difícil mantener calibres adecuados. El tutorado en tomate debe hacerse antes de que se inicie la lignificación del tallo y adquiera formas difíciles de corregir. Se realiza con cintas de polipropileno ubicadas en forma espiralada alrededor del tallo. En general, esta operación se realiza a los 30 a 40 días del trasplante junto con el primer desbrote. Estas cintas se atan a un hilo de alambre superior. Este alambre irá sujeto a postes de madera dura en cada extremo del surco, ayudados con estacones o cañas cada 5 metros. En caso de poseer una estructura metálica o reforzada, los alambres podrán ir sujetados directamente a ella, pero siempre ayudados por cañas, que en este caso se colocarán cada 2 metros. Para realizar el tutorado en el pimiento se requieren postes de madera blanda. Se colocan alambres en sentido paralelo a los surcos que se unen con otros en zigzag sujetando las plantas. Otra forma muy práctica de sostener el cultivo es colocar dos o tres redes de floricultura a 30 y 80 centímetros del suelo paralelas entre sí. El tutorado del pimiento no debe descuidarse, ya que las plantas mal sujetadas suelen volcarse y al enderezarlas se corre el riesgo de quebrar ramas, que en esta especie se caracterizan por ser muy quebradizas. El desbrote consiste en la eliminación de los brotes de las axilas de las hojas del tallo principal. Es más fácil eliminarlos cuando estos son pequeños. Cuando alcanzan 15 a 20 centímetros, producen una disminución en la producción. En general el tomate se conduce a un tallo. La conducción a dos tallos suele hacerse en híbridos semideterminados o en los indeterminados, cuando por causas de enfermedades el cultivo queda con bajo estande plantas. Por otra parte, en híbridos semideterminados, se debe tomar la precaución de dejar un brote de reemplazo por debajo de la pical, luego de cada poda, ya que si el primero se detiene o es dañado por los operarios, el segundo puede continuar con el crecimiento de la planta. En pimiento se eliminan los brotes por debajo de la primera cruz. El deshojado se realiza extrayendo las hojas por debajo de la primera cruz en pimiento y por debajo de los racimos cosechados en tomate, ya que se considera que las hojas viejas y enfermas ya no contribuyen al llenado de frutos, sino que están consumiendo los recursos que se producen en otras partes de la planta. Esta práctica, además, favorece la circulación de aire dentro del cultivo. En tomate también suele despejarse los racimos, quitando las hojas o parte de ellas que no permiten una adecuada iluminación de los mismos, para favorecer la maduración en periodos tempranos. También en tomate suele practicarse la poda del brote apical, para estimular el desarrollo de los racimos que hay por debajo. Suele realizarse unas ocho semanas antes de la fecha final del cultivo, podando una o dos hojas sobre el último racimo. La poda de formación en pimiento es una práctica muy utilizada en países muy adelantados en cultivo bajo cubierta, como Holanda. Consiste en conducir las plantas dejando desarrollar solamente dos, tres o cuatro tallos principales. Las ramificaciones son eliminadas y estas ramas son tutoradas con hilo como el tomate o con red de floricultura. El efecto de esta práctica es modificar la curva de producción, haciendo que las cosechas sean más regulares en tiempo y volumen, ya que las plantas son más precoces. Otra ventaja es el aumento de calidad del producto obtenido, en cuanto a la regularidad de formas, colores y tamaños. En la estación experimental del INTA de San Pedro, se han realizado ensayos de poda de formación en pimiento, con cultivos trasplantados en diferentes épocas y con distintos materiales genéticos, en combinación con la poda de rejuvenecimiento. Esta última práctica implica la eliminación total de las ramas por encima de la segunda cruz, luego de un ciclo de cultivo, para permitir el rebrote e iniciación de un nuevo ciclo. Según los resultados obtenidos en San Pedro, la poda de formación aumentó la eficiencia del cultivo, ya que redujo el descarte ocasionado por frutos deformes o de colores y tamaños indeseables, siendo una práctica promisoria para épocas donde la temperatura y la luminosidad son limitantes, como el otoño y el inicio del invierno. Tanto en tomate como en pimiento, es mejor realizar las podas y desbrotes en horas del día de baja humedad, para no favorecer el desarrollo de enfermedades. En caso de cortes a brotes gruesos, es recomendable el uso de pomadas cicatrizantes, que contienen mezclas de fungicidas y bactericidas. Si se registran bajas temperaturas y alta humedad en el invernáculo, las flores de tomate pueden tener problemas de cuajado. Es por eso que se recomienda sacudir las plantas día por medio, a mano, con vibradores o con mochilas de aire, y en caso de no ser suficiente, aplicar fitorreguladores. Si las temperaturas nocturnas son menores de 13 grados o la luz es muy escasa, puede que el polen no sea viable, por lo que sea necesario aplicar hormonas en forma de neblina sobre los primeros racimos. Los tratamientos con fitorreguladores sintéticos deben comenzarse en cuanto los racimos tengan varias flores abiertas y es conveniente evitar mojar las partes vegetativas. Estas sustancias actúan sobre la precocidad, el rendimiento y el peso medio de los frutos. También pueden provocar un envejecimiento prematuro en variedades poco vigorosas. Los que se muestran más eficaces para conseguir el cuajado del fruto en tomate son los de naturaleza auxínica. ¡Gracias! Desde el trasplante hasta el cuajado del primer racimo, debe restringirse el riego al mínimo indispensable, ya que el exceso de agua en la floración dificulta el cuajado. Este puede realizarse por surco o por goteo. Este último método es el más adecuado, ya que el agua llega sólo donde se lo necesita, reduciendo la aparición de malezas, enfermedades y posibilitando la fertilización o fertilización. Para un mejor crecimiento del cultivo y evitar problemas de rajado en los frutos y podredumbre apical, lo ideal es mantener la humedad constante a nivel óptimo, por lo que se recomienda regar dos o tres veces al día. Se estima que las plantas consumen dos a cuatro litros por metro cuadrado por día en verano y en invierno un tercio de este valor. La franja de suelo entre los surcos dobles y algunos centímetros a cada lado de los surcos suele cubrirse con plástico, en general negro, para evitar la proliferación de malezas. Esta cobertura tiene además el efecto de mantener la humedad y puede realizarse con otros materiales como restos de vegetales. En híbridos larga vida, es común ralear frutos dejando cinco por racimo. De esta manera se mejora el tamaño de los tomates que en este tipo de material suele disminuir en las coronas superiores. Para que sea efectiva, esta operación debe realizarse cuando los frutos son pequeños. Se considera que el tomate requiere alrededor de 100 días después del trasplante para madurar, según el cultivar y el manejo. La cosecha en tomate se realiza en estado verde maduro a pintón, verde amarillento con el extremo distal rosado. Es importante tener en cuenta que la permanencia en planta del fruto acentúa su sabor, por lo que se recomienda en híbridos larga vida cosechar verde rosado en verano y naranjado subido en invierno. En este estado pueden conservarse el triple de tiempo que cualquier otro tomate. Cosechados pintones, los híbridos larga vida pueden conservarse a 13 grados durante al menos tres semanas. En pimiento, la cosecha de frutos verdes se inicia a los 85-90 días del trasplante y para los frutos maduros a los 95-100 días. Una adecuada conservación requiere alta humedad relativa y temperaturas de 7 a 10 grados centígrados. ¿Y qué rendimientos podemos esperar? Se considera un buen rendimiento promedio en un ciclo temprano de tomate la obtención de 15 kilos por metro cuadrado. En pimiento, mientras tanto, podemos obtener de 4 a 6 kilos por planta. De las causas de descarte que pueden hacer que estas cifras disminuyan, podemos citar La podedumbre apical Es común en tomate y pimiento. Está asociado a altas temperaturas dentro del invernadero. Las plantas no pueden traslocar el calcio hacia los frutos, por lo que se producen este tipo de anomalías. Puede reducirse haciendo aplicaciones semanales de nitrato de calcio vía foliar. El golpe de sol Muy común sobre todo en pimiento. Para prevenirlo, debemos mantener una adecuada estructura de planta, proporcionando un follaje que proteja en forma natural a los frutos en los meses de mayor insolación. Otra forma de prevenirlo será sombreando el invernadero. Esta técnica, si bien es efectiva, produce mermas de rendimiento, pues disminuye la floración y el cuajado de nuevos frutos. Prácticas que contribuyen a un manejo racional de plagas, malezas y enfermedades dentro del invernadero. Sabemos que la solarización es una técnica de desinfección del suelo no contaminante. En cultivos de tomate se han notado aumentos en la altura de las plantas que crecían en parcelas solarizadas, así como una mayor precocidad y producción. Quizás comparables a las producidas por el uso del bromuro de metilo, pero sin causar los residuos de bromo en el suelo y en los frutos de este último. El uso de mallas puede ayudarnos a mantener la sanidad del cultivo, al impedir o dificultar la entrada de plagas al invernáculo. En la estación experimental del INTA de San Pedro, estamos realizando ensayos con mallas anti-insectos, que nos han ayudado a reducir el nivel de trips dentro del invernadero. Este pequeño insecto es vector de una virosis que produce grandes pérdidas en cultivos de tomate, pimiento y lechuga. Estamos hablando de la peste negra del tomate. ¡Gracias! La utilización de materiales resistentes o tolerantes a esta virosis es una alternativa para aquellos productores que quieren reducir el uso de agroquímicos. En la estación experimental del INTA de San Pedro, estamos probando los nuevos híbridos comerciales con buen comportamiento frente a esta enfermedad. Además de asesorarnos para conocer cuáles son los productos fitosanitarios más adecuados en cada caso y cuál su mejor manera de aplicación, será importante monitorear periódicamente el nivel de plagas y enfermedades del cultivo para realizar los controles químicos sólo cuando sea necesario. Pero también hay otras medidas que pueden ayudarnos a mantener en forma racional la sanidad de nuestros cultivos. Una es la implantación temprana de los cultivos que ayuden a escapar de los picos poblacionales de las plagas. Una eficaz técnica de calefacción puede ayudarnos a cumplir con este objetivo. Mantener los alrededores del invernadero limpio de malezas que pueden alojar a insectos vectores es de gran utilidad. También debemos recordar que el cultivo no termina con la última cosecha. Controlar los insectos que hayan quedado en las plantas viejas evitará que estos migren a otros cultivos al retirarlas del invernáculo. Casa Esteve, polietileno para invernáculos, media sombra, turba, perlita, macetas de polietileno. Casa Esteve, Dávila 70, teléfono fax 03329 424 209. Casa Esteve, polietileno para invernáculos, media sombra, turba, perlita, macetas de polietileno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.